para todos nuestros oyentes de magazine espectacular en barranquilla y en todo el mundo estamos aquí en el departamento de la guajira y nos encontramos con quién pero amigos aquí están todas las donaciones parte de las donaciones apenas de por ejemplo de los libros de los colores de los zapatos de los vestidos y para estos niños que le llegó el regalo de reyes para que usted se despida hasta luego chao felices reyes